No es nada común que se haga política con libros, con ciencia, pero lo estamos viendo gracias al periodo que ella tiene. Entonces, esperamos una presencia de más de 400 personas en la presentación del libro. Por eso escogimos el Teatro del Cid. Queremos demostrar tanto el interés que hay de mucha gente en las ideas que acuerpan a la doctora Claudia Sheinbaum, como en demostrar que las ideas, que la ciencia, que la academia pueden jugar un papel muy importante en el quehacer político de este país. Entonces, el teatro tiene una capacidad de 422 personas. Esperamos que se vea totalmente lleno. A las 6 de la tarde, el próximo jueves, empezamos con la presentación de este libro.